Un saludo cordial a toda esta virtuosa comunidad. El día de hoy, y a pedido de muchos suscriptores, se ha decidido compartir un concepto quizás bastante relegado dentro de lo que es la cultura cristiana. Refiérase así a la virtud de la utrapelia. La virtud de la utrapelia tiene por objeto regular los juegos y las diversiones según el recto orden de la razón. Este concepto proviene de la obra Teología Moral para la Perfección Cristiana. La utrapelia pues tiene que ver con el reposo, el juego, la diversión. La vida del hombre no es concebible ciertamente sin los descansos, sin las distracciones, sin las tertulias. Por algo los antiguos clasificaron al ser humano como homo ludens, el hombre que juega, o también como homo ridens, el hombre que ríe. Pues bien, la utrapelia es la virtud que rige esos momentos de esparcimiento. Esta noción es extraída justamente de la obra Siete virtudes olvidadas, que se recomienda enfáticamente leer y poseer en la biblioteca de cada uno. La utrapelia pertenece también a la modestia exterior, que es toda una forma de comportarse y que deriva directamente de la virtud cardinal de la templanza. Aristóteles indaga sobre esta noción al preguntarse si el hombre culto y perteneciente a una civilización refinada le es lícito buscar descanso en la broma placentera del juego. Claramente que su respuesta es afirmativa. Santo Tomás, perfeccionando ya el pensamiento de Aristóteles, va a sostener que el juego tiene cierta razón de bien en cuanto que es útil a la vida humana. Así como el hombre necesita descansar de los trabajos corporales, también necesita poder relajar la tensión que se produce en su alma. De allí radica la virtud que se da en torno a un juego sano y prudente. El hombre tiene la experiencia del cansancio sintiendo necesidad de reposo y de distracción. El descanso del cuerpo lo obtiene suspendiendo el ejercicio corporal, mientras, en cambio, la mente encuentra su solaz en la diversión. Por cierto, y un dato no menor, la propia palabra diversio deriva de apartamiento, es decir, la mente y el alma de la persona apartándose de la carga rutinaria que en más de una ocasión genera un cierto tipo de cansancio que va más allá del propio cuerpo. Retomando pues a Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica se vuelve sobre lo mismo y dice, Así como la fatiga corporal se repone por el descanso orgánico, también la fatiga espiritual se restaura por el reposo espiritual, sabiendo, pues, que el reposo del espíritu se halla en el placer, como hemos visto anteriormente, debemos buscar un placer apropiado que alive en la tensión del espíritu. Lo que los antiguos llamaban Optium era, como vimos, algo noble, al ocio se lo consideraba como una suerte de recogimiento espiritual de la re-concentración del hombre en lo más íntimo y profundo de su ser, de ahí su relación con la fiesta, con el culto y con el descanso dominical. Hoy el ocio no es plenitud de riqueza sino vacío interior, que se lo rellena con ruido ya que el hombre moderno no es capaz de soportar tiempo libre y el silencio. La televisión ha asumido dicha función. Cubrir el vacío del hombre, divirtiéndolo, es decir, quitándole lo poco que le queda de su vida interior, e incitándolo a la disposición, ha generado ciertamente la dispersión de todas sus facultades espirituales. De allí se puede concluir que la ultrapelea es la virtud del que gira bien. Por dicha virtud, una persona es capaz de volverse fácilmente a las cosas bellas, joviales y recreativas, sin lastimar por ello la elegancia espiritual del movimiento, sin perder la debida seriedad y la rectitud moral. Lo que santo Tomás describe es la teología de las diversiones, explicando que el cuerpo tiene necesidad de un descanso corporal y espiritual para rehacer las fuerzas consumidas en el trabajo y en la disciplina diaria. De ahí que el recreo, el descanso y las pausas en las actividades y el trabajo sean más que sanas y necesarias. Pero hay que divertirse con señorío, con elegancia se va a remarcar. Comportarse bien, sin olvidarse uno de dónde proviene y hacia dónde va. Teniendo esto siempre presente, debe evitarse entonces actividades torpes, vulgares y ordinarias que degradan a la persona. Incluso, la buena virtud de la ultrapelea implica mantener la compostura que nos recuerda a la condición de seres humanos que nos alejan de ciertos comportamientos animalescos. La alegría proviene del espíritu y la fortaleza con la que se encara la vida a pesar de sus contradicciones. Se piensa que el hecho de estar alegres se debe a vivir de una sucesión de acontecimientos positivos en las propias vidas que nos generan ese estado. Pero la alegría genuina se construye cada día desde dentro. La fuente más profunda de alegría es el amor, el saber que uno es amado por Dios como también uno poder entregarse en amor hacia el otro. La sana alegría será entonces el resumen que se esterilizará en el modo de ser fruto de otras virtudes interiores que también han de acompañar la ultrapelea. Virtud y santidad no se compaginan con la amargura. Dirá Santa Teresa de Jesús que un santo triste es un triste santo. En realidad, los santos son los que más conocen el secreto de la perfecta alegría de la que tanto hablaba San Francisco de Asís. En el siglo XIII, recomendó a sus frailes las alegrías guardándose de aparecer tristes, ceñudos o hipócritas antes de mostrarse contentos de pertenecer al reino del Señor. Verdaderamente, es en la familia donde se debe aprender a vivir alegres compartiendo lo que se tiene y sobrellevando mejor lo que se carece. Si llegamos enojados, no saludamos a nadie y nos encerramos en una habitación dando un portazo sin compartir nada de lo nuestro con ninguno de los familiares. No podremos entonces decir que estamos contribuyendo a generar un clima de alegría. No es lo mismo ser alegre que hacer ruido o generar alboroto mundano que puede ser una forma de aturdirse de la vida interior. Para vivir alegres, se debe empezar por ser agradecido por todo aquello que se tiene y a su vez saber valorar cada dificultad que se atraviesa en la vida. La sencillez en verdad acompaña de gran manera a la ultrapelea. La sencillez es una virtud que se ha visto más que menguada en el ritmo de la vorágine consumista de la posmodernidad. Por eso, uno debe entender que en contra de la ultrapelea hay dos grandes vicios que son muy opuestos. En primer lugar, la falsa alegría. Esta se da por los excesos en los que se entrega diversiones ilícitas, risotadas exageradas, obscenidades o burlas al prójimo que atentan contra la caridad. Principal virtud teologal, dicho sea de paso. En segundo lugar, está la manía de hacer bromas ridículas y constantes. A veces, la falta de comunicación o los problemas en la comunicación misma de uno hacia el mundo ha generado de una manera muy natural que se tenga el hábito de hacer chistes y burlas todo el tiempo e incluso atacando la dignidad de terceros. Muchas veces, se bromea aún en lugares donde no corresponde, como suele suceder a veces en medio de una conferencia, en medio de una clase o en medio de una misa. Incluso hay quienes hacen bromas en un velorio. También vale remarcar que a veces, y naturalmente sucede, puede haber conversaciones que no elevan el espíritu del hombre y esto aleja a la persona de, justamente, alcanzar aquel grado de santidad. Esto es muy común que suceda a veces, sin darse cuenta, en momentos en los cuales las bromas empiezan a subir cierto tono y allí es que los niños terminan adoptando dichas fórmulas de conversación. Hay que ser cuidadoso, en verdad, sobre lo que uno dice delante de los más pequeños que, como diría una persona muy allegada, son como esponja. Absorben absolutamente todo lo que ven y lo que oyen. En estos casos, la vana alegría se hace necia, tonta, impropia y esto evita madurar un comportamiento virtuoso. Es importante, pues, fomentar en los niños, en ese espíritu santo e inocente, la buena virtud de la alegría que se da a partir de la utrapelia. Es, por demás, importante fomentar en los más pequeños un comportamiento sano y digno que le permita divertirse, que le permita ser alegre, pero que no lo induzca al error como están haciendo actualmente ciertas agencias y ciertos lobbies. Ciertamente, hay momentos para reír y divertirse porque requieren festejo. Hay otros momentos que exigirán atención de nuestra parte porque son importantes, como también hay momentos que requieren seriedad porque son graves. La virtud está en comportarse como corresponde y de acuerdo con cada uno al contexto en el que se haya. La austeridad excesiva, en verdad, también puede atentar contra la virtud de la utrapelia y esto, de hecho, es más común de lo que uno cree. La austeridad excesiva, como vicio propio del ser humano, es aquella en la cual las personas no quieren divertirse nunca ni dejar que otras los hagan. Es un vicio propio de aquellas personas tan amargadas que no encuentran en lo más mínimo un sentido de esperanza en sus vidas. Ese nihilismo que a veces arrebata la sociedad suele verse en aquellas personas que solo piensan en el presente, que solo piensan en el hoy, que solo piensan en el trabajo, en el dinero, en el éxito y se olvidan de que también requieren un descanso en su orden espiritual. Estos extremos de las personas agrias y oscas también es lamentable y es de lo que uno debe cuidarse si quiere llevar una vida santa. Así pues y con estos breves minutos es de mi intención haber compartido unas pequeñas palabras a pedido de muchos para conocer lo que es la utrapelia en forma mucho más profunda. Recuerden también dejar sus comentarios para ver qué otro tipo de virtudes les gustaría que se desarrolle a futuro ya que todavía queda por desplegar conceptos tales como fortaleza, modestia, humildad que a veces en este mundo tan vertiginoso parecen haberse perdido de vista. Sin más, muchísimas gracias de corazón por su tan valioso tiempo.